Bueno, nos estamos yendo acá, me da nomás un dato, las dos periodistas de ABC Colón me dicen ¿Marito perdió en Alto Paraná? Totalmente. Efraín le ganó en Alto Paraná. Sí, en las elecciones del año pasado, en el 2018. Sí, tal cual. Las presidenciales. Pero perdió Marito porque Javier Zacarías Irún jugó su partido, y no lo jugó a favor de Marito. Era un candidato cartista. Hay que decir eso. ¿Va a hacer lo mismo ahora? Claro que sí. Juega su partido. ¿Le va a llevar a Miguel Prieto? El que crea que Javier Zacarías Irún en estas elecciones no juega su partido, no está pudiendo leer bien lo que está pasando. Ya. Obviamente va a jugarse a que de alguno u otro modo le beneficien estas elecciones. Mueven 204.783 personas que van a votar en 695 mesas en 22 locales de votación. ABC TV va a estar ahí para acompañarles en esa jornada. Bueno, nos vamos. ¿Qué va a pasar mañana en Venezuela? Mañana convocatoria del opositor y presidente encargado Juan Guaidó a una protesta para poner fin a la usurpación del régimen de Lícolas Maduro. Pero la crisis jenezolana lo más probable es que se resuelva cuando Rusia y Estados Unidos se sienten a conversar sobre el tema. Nos reencontramos mañana e instalamos otra mesa de periodistas. Un gusto. Un gusto.